Para empezar tu nombre y tu cargo. Carlos, soy el director general. Carlos, coméntanos acerca de este nuevo curso de verano. ¿Qué te cuento? Pues es un curso de verano que ya lo tenemos muy probado durante muchos años en México. En Mérida ya tenemos como 15 años haciéndolo. Y ahora estamos abriendo esta nueva versión de este nuevo curso de verano en el teatro. Que pues eso es una bendición poder hacer teatro en un teatro. Hay gente que tiene que hacerlo en las calles, en los jardines. Y luego ya viene el teatro aquí y vamos a tener la bendición de hacer una compañía de teatro. Y que puedan trabajar en el teatro. ¿Los niños van a contar con Carlos Espejel durante el curso? Sí, siempre, siempre estamos aquí presentes. No dando las clases porque tengo muchos planteles. Pero en la supervisión de todas sus clases. Y sobre todo del proyecto final que eso es lo que mando. ¿Alguna promoción que tengas en este 30% de descuento a quien nos llame en este punto? Métase en la cuenta que es el nuevo teatro fantástica. O al teléfono 923-2301. ¿Cómo haríamos válido este 30%? Si hablando, sé que hay una promoción al 30% y se las damos. ¿Los costos? 3,410 pesos. ¿Fecha de inicio y término? Ya vengase, terminamos el 22, la próxima semana todavía. Ok, un saludo para tu público. Saludos a todos mis amigos, esperamos. Gracias.